Con éxito se llevaron a cabo las elecciones a personero escolar y representante estudiantil en el Seminario San Pedro Claver. En el encuentro democrático hizo presencia al padre Eber de Arco Solano, rector y director general, quien habló de la importancia en la institución en donde los estudiantes escogieron a su candidato de preferencia. El evento de hoy es la elección del personero y los representantes de grupo. Esto es importante en cuanto al mismo gobierno escolar y la participación que tienen los jóvenes en este ejercicio democrático que están realizando de proyección y participación para la institución. Las propuestas que los jóvenes han hecho han sido propuestas que van acorde también al manual de convivencia y que permite el desarrollo de la personalidad de ellos como jóvenes que son, y que apuntan precisamente al crecimiento de la institución y del ambiente escolar. Tras la jornada de votación, los estudiantes eligieron. El ganador a personero del Seminario San Pedro Claver fue Juan Pablo Ayala Hacho, quien tenía el número de candidatura 03. Habló de las propuestas para los estudiantes y la institución. La idea de ser personero para mí es dejar tanto una huella en el seminario, porque yo llevo 11 años en él, y que los estudiantes puedan ser escuchados por los directivos, que no solamente el seminario se quede con que los directivos mandan o que con los directivos ordenan. Los estudiantes hacen parte del seminario, por lo tanto puedan ser escuchados y puedan decir sus ideas. Aprovechar espacios públicos en la ciudad para la educación es el centro de las actividades que busca realizar dentro de sus años como personero en la institución. Mis propuestas se basan tanto en representativas como en recreativas y lúdicas. ¿Cómo así? La idea es que el aprendizaje no se quede solamente en el seminario, el aprendizaje se dé en barranca, porque tenemos muchas partes en barranca que podemos aprovechar. Y la idea es que se aprenda no solamente en un aula de clases, sino también por fuera de ellas. La jornada electoral se desarrolló con total normalidad, orientada por los entes administrativos y docentes del Seminario San Pedro Claver. ¡Gracias!